Y estás echando la espalda del Gordo. ¡Oh! ¿Qué es esto? R-Truth. El campeón 24-7 penetra el ring. Suelta la presa. El Miz se preocupa. Atraviesa el ring R-Truth. Y ahí está la jauría persiguiendo al campeón 24-7 con un árbitro. Arremete el gran Gordo a plaza en la esquina. Almes. Y lucha Housebody también persiguiendo al campeón 24-7. Pasaron por ahí. Saludando al gran Gordo. Sí, claro, lo conocen. Lo conocen. ¡Qué tremendo codoso Biónico luego del gusanote! ¡Debe ser la Gordo Intermedia! ¡Enorme Blanchota!